Hola, mi nombre es Giancarlo, venimos a representar de la ciudad de Contamana a concursar los Fuegos Nacionales Escolares acá en la ciudad de Lima. Nosotros, nuestra danza se llama el Pupo Batana. Mi nombre es Giancarlo Rivo Vázquez y les presentamos a cada uno de mis compañeros. Mi nombre es Kejo Benvidenian Cachique. Mi nombre es Priscila Lesteñez Vázquez. Mi nombre es Reina Milagros Ávila Vega. Mi nombre es Hillary Maciel Torres Rojas. Mi nombre es Arica Norga Ramírez Saavedra. Mi nombre es Carla Milagrosa de Flores. Mi nombre es Fernan José D'Avila Zavala. Mi nombre es Luz Clarita Tahur Fababa. Mi nombre es Saray Tahur Fababa. Mi nombre es Alexandra Nikioli Vázquez González. Mi nombre es Christian Elampeza Perea.